La entrevista Muy bien, amigas y amigos, saben que la novelita malvada que se le mete a uno en la cabeza tiene que ser desechada, porque mire, no es verdad. Y para muestro un botón, la respuesta, Easy Card, que si usted no tiene social, no tiene permiso de trabajo o no tenga, usted sabe, otro tipo de papel, récord crediticio, cosas por el estilo, no pueda tener un carro. El mejor carro de las mejores marcas, con las mejores garantías, basta con un pasaporte y la cuenta bancaria en los Estados Unidos, usted entra caminando y se lo lleva manejando desde Easy Card. ¡Venga! Yo estoy con Easy Card. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Card, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Card, entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Card. Aquí, entras caminando y sales manejando. Easy Card, la respuesta. Haberles dicho que el título del programa de hoy era La mandaron a matar, no era cualquier concha de ajo. Por cierto, que cada día, siempre lo decimos, ahí estamos, de nuevo, con miles de personas en esta segunda parte de la transmisión en vivo, de nuevo conectadas con nosotros a todos, la retribución del cariño de los mensajes que nos envían, ¿no? Este, fíjense en lo siguiente. Decir esto no es cualquier concha de ajo. Y decir cualquier concha de ajo, sabiendo que nos están viendo personas de distintas personalidades, no puede quedar así a la torera. Como llamarle Diosdado Cabello, la zorra, y decir, o no explicar, que estábamos hablando, que es un llevitrae, que es un carrito de transporte, de chismes y de intrigas y cosas por el estilo, no podía quedar así, ¿no? Este, había que decir que cuando le llamamos y le llamaremos la zorra Diosdado Cabello, es eso, es un carrito llevitrae de cosas. Cargamento malvado. Ahora, don Alexis, de inmediato, nos dice, ¿a qué nos referimos cada vez que señalamos esa expresión venezolanísima? Eso no es cualquier concha de ajo. Venga, lo escucho. Se suele expresar, no son conchas de ajo, cuando quiere significar alguna circunstancia que es profundamente difícil. ¿Cómo es la cosa, perdón? Se suele expresar, no son conchas de ajo, cuando quiere significar alguna circunstancia que es profundamente difícil. Exacto, o sea, las conchas de ajo son fáciles. No son conchas de ajo, quiere decir que de lo que estamos hablando es muy difícil. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. O enredado, entrevesado. Enredado. Para ti, hacer toda la parte gráfica del programa, ¿es una concha de ajo o no es concha de ajo? No, es una cuestión de habilidad. Es una cuestión de habilidad. Ah, ¿y tú tienes habilidades de conchas de ajo o de no conchas de ajo? ¿Ah? Dale pues. De conchas de ajo. De conchas de ajo fácil. Sí, fácil. Todo se te da con una facilidad. Sí, por lo general. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Ah, un aplauso, muy bien, muy bien, muy bien. No son conchas de ajo, amigas y amigos, no son conchas de ajo. Rumbo a las primarias, venga, de inmediato, ya van a ver. Rumbo a las primarias, venga. Rumbo a las primarias. María Corina Machado está cumpliendo, por todos los materiales que hemos visto, una exitosa gira, o por lo menos hasta ayer la estaba cumpliendo en el estado taxi. A distintos municipios de mi estado natal fue de visita. La verdad es que fue muy exitosa. Ahora, la mandan a matar, en sentido figurado, la gira, cuando interponen a la Guardia Nacional y ahí entonces se me viene a la cabeza el otrora protector, el ahora, en mala hora, gobernador. Por falta de unidad, oigan ustedes. El gobernador Freddy Bernal, porque es el que ya ustedes lo han visto vestido, o como policía, o como un remedio de militar en varias oportunidades, allí supuestamente haciendo justicia y enfrentando a los organismos que ellos mismos cedieron territorio. Me refiero al Ejército de Liberación Nacional, a la FARC, a los paramilitares, a todo el crimen organizado transnacional. Ese, junto con los jefesotas militares, le mandaron a la Guardia Nacional. Vamos a ver el despacho de La Patilla. La Patilla titula de la siguiente manera. María Corina se restió, Guardia Nacional Bolivariana, retuvo la caravana en Táchira y ella siguió caminando. Te enfocas con las fotografías, ven del lado derecho el momento en que encara a la Guardia Nacional. ¿Y por qué le iban a interrumpir el camino? ¿Por qué, por qué, por qué? Bueno, a ella le tiraron una inhabilitación por un año porque no registró un chistris que había comprado y no lo puso en la declaración jurada de bienes. Perdón que le figure de esa manera, pues fue más o menos así, ¿no? Y todavía no le reconocen al Consejo Nacional Electoral desde la Contraloría, que ya pasó el tiempo, porque eso era por un año. Hace tiempo que venció eso. La precandidata presidencial, María Corina Machado, se encuentra en el estado Táchira para realizar un recorrido por sectores de abejales, El Piñal, Fundación y Pregonero, pero también fue a Colón y Coloncito y Michelena, andaba por Michelena, un gentío detrás de ella, ¿no? Sin embargo, una caravana de la Guardia Nacional retuvo al equipo mientras se dirigía a El Piñal, mientras que los funcionarios le pedían a los conductores de las unidades que se orillaran y revisaban la documentación de los miembros del equipo Machado, se bajó de la camioneta, alegando que el procedimiento era inconstitucional. Ahí está el video, ahí está el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Adelante, play. Y ya les voy a hablar del Piñal, que yo conozco eso ahí, no me lo contaron, conozco. Venga. Bernalito, Bernalito. Andrés Bernalito. De los papeles, nunca pide papeles. Sí. Nunca pide papeles. Hay que la célula... Vamos a bajar de un lado para que no le pida papeles. Todos tenemos células menos maduros. Oye, ábreme, ábreme, ábreme. Eso es absolutamente rescatable. Todos tenemos papeles menos maduros. En este momento le están pidiendo papeles al equipo que acompaña a María Corina Machado a la gira por el Táchira. Y mira cómo los tipos se hacen los locos. María Corina va allí, en la tolva de la camioneta, como se le dice popular. No, nadie se ha abogado. La efectividad militar, no, están ahí, tú sabes. Estamos aquí en una cosa de recuerdo. El Piñal es una zona entregada desde hace muchísimo tiempo al Ejército de Liberación Nacional. Para que lo sepan, hacer algún tipo de actuación política en el Piñal pasa por el hecho de que algún enviado especial, algún dirigente político, tiene que llegar ahí y hablar con el jefe, que es de la guerrilla. Mira, esos son los que dicen si sí o si no, si van a ser atacados o no van a ser atacados. Para que sepan. Yo no es que me lo contaron, yo sé que es así. Ese es uno de los tantos territorios entregados por esta desgraciada dictadura a los grupos irregulares, las narcoguerrillas del Ejército de Liberación Nacional, en este caso. Ajá, este es el momento en que se estaban bajando allí. Le mandaron a matar la gira. No, usted no llega al Piñal. Ahí está Magali. Magali es la que tiene el chaleco. Vamos a ver, ahí se va a bajar María Corina. Ciertamente, todas estas alcabalas ocasionales están prohibidas. Y estos no se habían dado cuenta. Bueno, no es rodando, entonces es caminando, dijo. No es rodando, es caminando. Párale el carro, pues, párale los zapatos. Sí, hasta cuándo tanto abuso, pero abusadores. Ahí está mi buen amigo Zamora también. Hay varios conocidos. Bueno, recuerden ustedes que yo les puedo hablar con familiaridad de todas estas cosas. Yo soy justamente oriundo del Estado de Tache. Bien, le quisieron matar la gira, no pudieron. ¿Rodando se puede? Bueno, llegamos caminando, dijo ella. Llegamos caminando. Vamos a ver, amigas y amigos, un tuit de reporte ya. Adelante, por favor, un tuit de reporte ya. El primero, venga. A pantalla. Fíjate cómo ha estado. Les dije, era muy buena la gira que tuvo por el Estado de Tachira. Cientos de tachirenses recibieron a María Corina en Colón y Colóncito. Esto está en un sentido completamente opuesto al que vimos actualmente. El sentido en que vimos actualmente es hacia los llanos. Esto es más hacia la carretera trasandina y hacia el Estado de Zulia, hacia la depresión del Estado de Zulia. Colón y Colóncito. El 22 de octubre vamos a estar unidos porque los venezolanos que están afuera sí van a poder votar, dijo María Corina Machado. Dale play, la escuchamos. Adelante. ¡A la República! 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 ¡Están fuertes en ustedes! ¡Una buena al campeón! ¡No hay nada! ¡Levantará su familia la sierra por fuera! ¡A la República! ¡A la República! Este es el momento de la llegada. Vamos a ver si la podemos adelantar un poquitín más. Un poquito más, un poquito más. Esto de las motos en Colón y Colóncito es una cosa impresionante. Ah, bueno, por ahí estaba el momento en que ella estaba hablando. Dale un poquito más a la mitad. Un poquito más atrás, a ver. Ah, un poquito más atrás. Ahí está. Y ese día vamos a estar unidos porque les tengo una buena noticia. ¿Ya saben qué? ¿Ya saben qué? ¡A la República! El 22 de octubre en las primarias, los venezolanos que están afuera, sí van a poder votar. Y en efecto, son 70 localidades internacionales las que por de pronto tiene absolutamente definidas la Comisión Nacional para las Primarias. Y también se ha anunciado que ya pronto viene el primer gran debate de los precandidatos. Y todos estos asuntos los vamos a estar nosotros monitoreando y transmitiéndoselos. Porque quien luche, independientemente de que haya polémica alrededor por la libertad, va a tener aquí una ventana para que ustedes sean quienes sacan sus propias conclusiones. La quisieron matar, pero no pudieron. Venimos con más. La quisieron matar, pero no pudieron.